Hablando de deporte, ahora nos vamos a fijar en un deporte en concreto, en el fútbol, que es un deporte que en teoría no tiene sexo, aunque en la práctica desgraciadamente estamos viendo que sí, que tiene un sexo mayoritario, el fútbol se puede decir que es cosa de hombre, al menos es un juego que principalmente nos suele interesar cuando los jugadores, los que suelen saltar al campo, pues son hombres. Y si no, fíjense, en este estadio, pues lo hemos querido representar a la perfección, cuando estamos ante un partido masculino de primer nivel, solemos ver jugar a estrellas, pues que tienen unos muy buenos salarios, en campos de fútbol pues impresionantes, con capacidad para miles y miles de espectadores, y que tiene pues mucho público y también una gran atención mediática. Algo que desgraciadamente no se ve en los partidos femeninos de la misma categoría, de niveles altos. Las mujeres suelen jugar en estadios pues más modestos, con mucha menos afición, y de esto se traduce pues en una escasa o nula atención mediática. ¿Cómo viven esta diferencia? Pues ellas, las jugadoras, las futbolistas, nosotros queremos conocer la opinión de una de ellas y por eso hemos pasado un día pues con una centrocampista de la Unión Deportiva Granadilla de Tenerife, pues para ver exactamente cómo es el día a día de una futbolista de primera división. La Unión Deportiva Granadilla de Tenerife se fundó en el año 2013 y en la actualidad juega en la primera división femenina de fútbol. Hoy en Nuncas Tardes tenemos la suerte de colarnos en uno de sus entrenamientos. Silvia, eres centrocampista de la Unión Deportiva Granadilla de Tenerife, ¿cuánto tiempo llevas en el equipo? Pues ya 10 temporadas ya llevo aquí, la verdad que cada día esto crece más, cada día estoy más ilusionada y como si fuese una niña de 15 años. ¿Cuándo te diste cuenta de que querías ser futbolista? Bueno, yo empecé con mi padre, él era entrenador y desde ahí me di cuenta que las muñecas no, yo prefería hacer el balón y jugar al fútbol. Mi familia desde que me vieron dar las patadas al balón dijeron si es lo que te gusta, nosotros te apoyamos y así ha sido. ¿Cómo has visto la evolución del fútbol femenino en estas 10 temporadas que llevas en el equipo? He visto un cambio muy grande, desde que llegué aquí a Granadilla esto era un club pequeñito, una familia y ha ido creciendo, pero con creces, cada año se superan más, hay un ambiente muy bueno en este equipo y gracias a eso es porque llevamos tantos años en primera división. ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Bueno! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Bien! ¡Toma! ¡Bien! José Herrera, entrenador de la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife, hemos visto cómo las chicas ponen toda la piel en cada entrenamiento y por consiguiente en cada partido. Realmente tiene que ser así, ¿no? Es la única vía en la que el equipo puede estar siempre preparados para competir. Estamos en una liga muy exigente, a nivel competitivo ha subido muchísimo el nivel y es la única vía posible, ¿no? Es algo que depende de nosotros directamente, el rendimiento y la verdad es que es una maravilla y como cuerpo técnico pues tenemos mucha suerte de poder entrenar todos los días a este nivel, que es algo muy complicado, ¿no? Siempre hay fluctuaciones, pero este equipo entrena de maravilla afortunadamente todos los días. ¿Crees que en la actualidad se está valorando de la misma forma el fútbol femenino que el fútbol masculino? Yo siempre digo que hay dos vertientes. La primera, que creo que sí que se debería realizar una valoración equitativa por parte de lo público, que es algo que depende directamente de los gobiernos y en este caso de las ciudadanas y los ciudadanos, desde esa perspectiva de inversión creo que debería ser lo mismo, por la perspectiva de género y por la perspectiva de igualdad, pero sí que creo que luego tenemos que ser conscientes de que al final el fútbol practicado por mujeres, el fútbol femenino, es una industria totalmente diferente y nosotras tenemos que saber que nuestra industria está empezando, que hemos mejorado muchísimo y tenemos que saber que para que sea un crecimiento seguro tiene que ser un crecimiento comedido. En mi opinión creo que es lo que verdaderamente nos podría ayudar a seguir teniendo ese impacto en la sociedad, ¿no? Pues ahí ven a todas las jugadoras de la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife dejándose la piel en ese entrenamiento y a ustedes me gustaría lanzarles la misma pregunta que le hice hace tan solo unos minutos a su entrenador, ¿creen que el fútbol femenino se valora igual que el fútbol masculino? Vamos a preguntarles a los compañeros que nos acompañan en mesa, Juanma, Ángeles, ¿se valora igual el fútbol masculino y el femenino? Bueno, evidentemente no, evidentemente no, ni a nivel económico, ni a nivel de estadio, de fichaje, de sueldo, de muchísimos factores, vamos, es evidente que uno está aquí arriba y el otro no, pero el fútbol femenino está empezando a coger, a ocupar su sitio, ¿no? La realidad ha cambiado mucho en los últimos cinco años, la realidad económica no tanto, la de la audiencia ha sufrido una explosión, nada, el nivel deportivo ni hablamos, ¿no? O sea, el fútbol femenino español y Canario está al más alto nivel mundial, ¿no? El Barcelona es el club que podemos tomar en defensa, su equipo masculino tan celebrado, tan millonario y tan deficitario va mal y el femenino arrasa, arrasa, es el mejor equipo de todo el club. Pero ¿cuánto gana? Claro, claro, claro. ¿Cuándo se va? Quizás la paridad no la llegaremos a ver, pero ¿cuándo se va a compasar la audiencia creciente del fútbol femenino? Bueno, hoy deficitario, el fútbol femenino ya es profesional, hoy aún es deficitario a su implantación social, que es brutal. En España hay 80.000 licencias de jugadoras de fútbol. Solo hay un deporte en categoría femenina que lo supera, que es el baloncesto, que hace décadas que está mucho más asentado entre las mujeres. Y estamos viviendo el inicio, ojo, el inicio de una edad de oro del fútbol femenino. Pues una de esas 80.000 licencias federativas la tiene una mujer con la que vamos a hablar ya, Pisco, capitana de la Unión Deportiva Granadilla de Tenerife. Pisco, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estamos viendo una explosión, es verdad, en los últimos años del fútbol femenino, pero sigue todavía, pues hay todavía mucho trabajo por delante. Y en cuestiones salariales, pues esa sería una de las principales reivindicaciones que podrían tener. Entiendo que si vamos a comparar, por ejemplo, lo que gana un futbolista con lo que gana una futbolista, ahí encontramos diferencias. Ellos, como mínimo 155.000 euros, y el sindicato FUTPRO, la asociación de futbolistas, tienen una propuesta de 35.000 euros al año. Que ahí es nada la diferencia, es un paso importante, pero hay mucha diferencia todavía. Sí, es cierto que, bueno, que quizás nosotras no generamos ese dinero que puede generar el masculino. Como bien comentaba antes la compañera que está contigo en plató, es cierto que el fútbol femenino va creciendo poco a poco, que vamos contando con mejores prestaciones, con mejores sueldos, y al final es la lucha que vamos teniendo año tras año y día tras día. Somos conscientes de que no vamos a llegar nunca a generar lo que genera el masculino, pero sí es verdad que podíamos igualarnos a esas categorías inferiores, como puede ser un tercera división o un segunda división B, que también estamos muy lejos de esos salarios. Claro, pero si por ejemplo también atendemos, son 80.000 licencias federativas, como decía nuestro compañero Juanma, pero también hay diferencias, por ejemplo, en cuanto al número de competiciones, las que ustedes pueden participar, estamos hablando de ellos, los futbolistas, tienen seis ligas, la Copa del Rey, Supercopa de España, la Copa de la Federación, la Copa Juvenil, y las mujeres tienen cuatro ligas en distintas categorías, una Copa del Rey y Supercopa de España, y ahí se acaba. Sí, quizás también sea por la falta de licencias como equipo, de que puedan participar en las ligas, ¿no? Nosotras quizás, de todas las que tienen masculino, quizás echamos en falta esa Europa League, para que esos puestos que queden cuartos, quintos, sextos, tengan opciones a poder jugar otra competición y poder seguir compitiendo durante el año como hace el masculino. Claro. Pisco, ¿qué opinas? ¿Cuáles son los retos que crees que tiene por delante el fútbol femenino? Yo creo que tienen que seguir creciendo, tenemos que seguir trabajando, seguir captando, en este caso, clientes, por así decirlo, espectadores, para que ellos sean los que incentiven a los que apuestan por el fútbol a apostar de verdad, a que metan dinero, a que metan sponsors, y así los equipos poder hacerse más fuertes, poder crecer, y las jugadoras con ellos, pues, crecer todos juntos en el ámbito deportivo. Bueno, que quedan muchos retos por delante, y ojalá que veamos cumplidos esos retos. Pisco, muchísimas gracias por atendernos en Nunca es Tarde. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.